Solo necesite de esas miradas, como brasa amalgamada, pa' ponerme a escribir Ríe y se ondulan sus cabellos, como cortina de su cuello, indestruendible camarón Oh, negra, negra ¿En qué estará pensando ahora? ¿En qué estará pensando? Quiero saber, que bien saben sus palabras Ay, qué rico es su veneno, moneda La negra y su piel morena, le clava sus ojos café La clase de filosofía, ay, 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 al pie del amanecer La clase de filosofía, ay, ay, al pie del amanecer